¡Dale cuerpo al jefe! ¡Eso que dice la lámpara dice! ¡Vamos de Silencio! ¡Ay de mí! ¡Eso es por un amor que yo perdí! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Quisiera querr Tobin Y no existir No existiré un manzalita flor Triste y lloran, descansan los párcalos Al mirar que se apagó la lámpara Me tumbaba mi amor con el miedo Cuando se mostraba tanta alegría Pero al ver que estarán sin paz Y conmigo me muestran de negros Y conmigo ya no hay contra el arco Para llorar Y soledad Triste y lloran, descansan los párcalos Al mirar que se apagó la lámpara Y alumbraba mi amor con el miedo Y cuando tú te gustaba tanta alegría Pero al ver que estarán sin paz Y conmigo me muestran de negros Y conmigo me encantan la alegría Y no me voy a llorar Y conmigo me muestran de negros Y conmigo me muestran de negros Y conmigo me muestran de negros